muy buenas hoy os presentamos un nuevo producto que sacamos al mercado se trata de un kit kit single lo hemos llamado o kit para solteros en el que vais a poder encontrar los productos que más o menos se gastan en un piso alrededor de unos seis meses en él podemos encontrar los siguientes productos por un lado 125 pastillas de 40 gramos para lavadoras de unos 4 a 5 kilos la estándar 150 pastillas de lavavajillas y un bote de kilo de nuestras pastillas limpio en el que encontréis 300 pastillas para todas las aplicaciones que habéis podido ver en los otros vídeos como podéis ver os facilitamos mucho la vida con un producto sencillo y además con un precio muy competitivo